¿Qué es lo que más te ha gustado de la escuela campesina? ¿Cuántos gilotes tiene esa milpa, compañero? Tiene cinco. Tiene cinco. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la escuela campesina? Yo creo que es tan bueno, bueno, quizás allí. Yo creo que es lo que más te ha gustado. Yo creo que es lo que más te ha gustado. Yo creo que es lo que más te ha gustado. Te he hecho un cajón. Sí, se ve que va a haber cosecha, está bien, pues para nosotros, pues a eso queremos también que nos apoye, que nos ayude. Pues a más niña me contenta cuando me disteca hasta ahí conmigo. Ajá, yo, 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 yo. Gracias.